Soy Tica Fon, la directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz, y estaba aquí ahora visitando el Museo Casa de la Memoria de Medellín y felicitar a los que han hecho posible esta experiencia y a los que la pueden disfrutar de ella, los ciudadanos de toda la región de Antioquia, porque me parece fantástico poder tener espacios en donde podamos reflexionar tanto individual como colectivamente de todo lo que puede suponer los destrozos en las vidas, las vidas sesgadas, cómo nos cambia un futuro a las personas, una guerra, un conflicto, las violencias y ese espacio que genera de recogimiento, de afrontar una realidad, incluso aquellos que son víctimas de sentir y ver que su dolor no es único, que con ellos hay también miles de personas que aparecen a través de pósters, fotografías, espacios... De verdad que me ha resultado conmovedor afrontar esta experiencia con la delicadeza con la que se ha hecho, con las formas que permiten que cada persona llegue a profundizar más o menos según su voluntad o según su necesidad y me parece que es de las actividades esenciales que requiere que haga este país, porque es difícil afrontar un futuro sin aceptar un pasado, sin aceptar lo que ha pasado, sin que podamos reconocernos conjuntamente con el dolor, porque a través de estas memorias podemos reconciliarnos con el pasado, pero también podemos reconciliarnos las personas en el presente y si ese proceso no lo hacemos en el presente no tendremos futuro. Para construir un futuro se va a necesitar que todos nos reconozcamos en los dolores que hemos sufrido en estos espacios y nos respetemos en el dolor mutuamente. Ya llegarán años para que los historiadores objetiven y narren qué es lo que pasó en este país, pero ahora es momento más de explicarnos qué hemos vivido en este país, cómo nos ha afectado a algunos porque han tenido el dolor de sus desapariciones o de sus desplazamientos, pero a otros que no hayan podido tener ni desapariciones ni muertos o desplazamientos, sí que han vivido un contexto y ese contexto ha venido muy marcado por esos hechos. Todos necesitamos afrontar ese pasado, afrontarlo ahora, hablarnos entre nosotros para encontrar un futuro. ¡Gracias!